La tabla de medallería de los doceavos Juegos Departamentales sigue llenándose. Las disciplinas de boxeo y tenis de mesa suman preseas para el corazón del valle. Los tuluños siguen sorprendiendo en el cuadrilátero. El boxeador Brian Gamboa obtuvo medalla de oro en los 50 kilogramos, disputada con el contricante de Palmira. El deportista Hamilton Valencia logró la plateada en los 48 kilogramos contra el deportista de Cali. Sigue sumando medalloría a los deportistas y las expectativas son cada vez más altas para la selección tuluá. Por otro lado, en la disciplina de tenis de mesa se obtienen dos de bronce, gracias a la dupla femenina y masculina conformada por Salomé Pimienta e Isabela Ríos y Camilo Perdomo con Pedro López.